Iglesias católica y evangélica niegan su retiro del proceso electoral, ratifican apoyo a comicios. Telenoticias le muestra esta noche en serie especial a suerte que le espera al bipartidismo. Por falta de oxígeno suspenden cirugías en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Asesinan en su hacienda a vicealcalde de la Masica y el pueblo se indigna. Mueren extorsionadores y envían al hospital a colombianos sospechosos de portar droga. Este es su noticiero Telenoticias, edición Estelar. En vivo desde el Centro de Noticias Televisentro. Para Honduras y el mundo. Hola, muy buenas noches Honduras. La noticia del día es presentada por Claro, claro que sí. El Tribunal Supremo Electoral lanzó este día una campaña educativa denominada Te Toca, que busca cautivar al electorado para acudir masivamente a las urnas. La campaña fue precedida de una fiesta cívica de música y alegría que se originó en la plaza cívica del parque central de la capital. A casi un mes de la cita con las urnas, el Tribunal Supremo Electoral lanza la campaña educativa con el eslogan Te Toca, un llamado para romper el abstencionismo el próximo 24 de noviembre. Hondureños y Hondureñas a votar, los miembros de los partidos en las mesas a contar y nosotros en el tribunal a informar de manera responsable. El lanzamiento de esta campaña se realizó hoy en el parque central de Tegucigalpa y llegará a los potenciales electores a través de distintos medios de comunicación. Esta campaña de concientización se inicia con mucha alegría y con música, pero también con mensajes puntuales como este de una profesional de la medicina que dice a todos nos toca hacer algo por Honduras, a uno nos toca curar, pero a todos nos toca votar este 24 de noviembre. Esta jornada de motivación inició hoy y cierra el próximo 24 de noviembre, un espacio dicen los líderes religiosos para no cometer el pecado de quedarse en la casa. No votar es desobedecer, deshonrar a Dios y no demostrar amor al prójimo. Votar es formar gobierno, entonces votemos para formar el mejor gobierno. La Iglesia Católica en el marco del lanzamiento de esta campaña que invita a los más de 5 millones de potenciales electores a ejercer el sufragio, también pide a la clase política respetar los resultados de las urnas. Esperamos que todos tengamos madurez democrática y acepten los políticos y los candidatos el veredicto del pueblo. Esta millonaria campaña de motivación electoral es financiada casi en su totalidad por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Ulises Aguirre, Telenoticias. Las Iglesias Católica y Evangélica niegan que se estén retirando de la observación del proceso electoral, como trascendió este martes. Ellos explican que comunicaron al tribunal que no participarán en el proceso de escogencia de los custodios electorales, porque ello lo está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral acepta que en las últimas horas recibieron una nota de la Iglesia Católica y Evangélica sin llegar a revelar su contenido. Hay una misiva dirigida a la oficina del presidente y esperamos tener una reunión para conocer con más detalle y más profundidad las razones y buscar los correctivos. Pero en las últimas horas trascendió que la carta que recibió el tribunal llevaba impresa la negativa de la Iglesia Católica y Evangélica, que no acompañaría en el proceso electoral extremo que se desmintió este día. Lo que la Iglesia no se ha comprometido es a los custodios electorales, porque es una cantidad de personas y además tienen que tener una preparación, ¿verdad? Y además tiene que ser de acuerdo con el tribunal porque parece que a estos se les da una compensación por el trabajo. El pastor Evelio Reyes se mostró extrañado con esta noticia y antes de pronunciarse sobre este extremo pidió tiempo para informarse, pero deja claro que él y sus seguidores respaldan el próximo proceso electoral en todas sus facetas. No he recibido oficialmente esa comunicación. No me gustaría opinar si no voy a ser objetivo. Déjeme, permítame por favor no pronunciarme al respecto. En las próximas horas o días el tribunal revelará los términos de la misiva que envió la Iglesia Católica y Evangélica con el adelanto que estas dos confesiones de fe estarán antes, durante y después de esta cita con la democracia. Y en efecto estas cartas ya están en poder de Telenoticias, el noticiero líder de la Televisión Nacional. Las iglesias católica y evangélica respaldan el proceso electoral y simplemente dejan en la universidad autónoma y las universidades la preparación de los custodios electorales, arguyendo que también ellos tienen otros compromisos en su actividad eclesial y en otras actividades de tipo social. Pero que en ningún momento abandonan su respaldo al proceso electoral del 24 de noviembre. El presidente de la Internacional Liberal, Emil Kirjas, de visita en el país para apoyar los esfuerzos del Partido Liberal, fustigó este día las ofertas populistas de quienes dicen usar la palabra democracia para luego negarse a entregar el poder. Tenemos ejemplos claros en esta región donde los populistas utilizan las palabras democráticas, pero cuando tienen el poder no quieren salir del poder, no quieren pasar la decisión por el futuro del país a los ciudadanos. Venezuela es un claro ejemplo de esto. Para el presidente de la Internacional Liberal, todos los proyectos populistas de América Latina tienen el mismo color. Empiezan con la misma canción y terminan con un país polarizado con finanzas públicas a la deriva y una cobertura social con más ruido que acciones concretas. En nuestra segunda entrega de la serie de profundidad de elecciones 2013, Más que un voto, esta noche abordaremos los escenarios que esperan a los partidos liberal y nacional que conforman el bipartidismo político con más de 100 años de existencia cada uno y que con la reconfiguración del sistema político muchos apuestan a su ruptura o un mayor desgaste, en tanto otros creen que más bien pueden salir renovados. Cristian Ángela con la historia. Buenas noches, compañeros. Tres son los escenarios que se manejan para el bipartidismo que este 24 de noviembre enfrentará el peso y el desgaste de más de 100 años. Veamos. Las elecciones del 24 de noviembre no solo muestran una oferta electoral en nueve partidos políticos, también son el espacio para determinar cuál será la suerte del bipartidismo político, representado en las figuras de los partidos nacional y liberal, con más de un siglo de existencia y que a lo largo de la historia democrática del país se han alternado en el poder. Un poder que se ha visto más repartido desde que Honduras retornó a la democracia a inicios de los años 80, siendo el Partido Liberal, ahora en la oposición, el que más tiempo ha gobernado a Honduras. Fundado en 1891, el Partido Liberal surge al amparo del liberalismo clásico inglés y promueve en Honduras la reforma liberal. Destacan entre sus líderes Celio Arias, Policarpo Bonilla, Terencio Sierra, Marco Aurelio Soto, Rómulo Durón, José Ángel Zúñiga Güete, Modesto Rodas Alvarado y Ramón Villeda Morales, entre otros. Es un partido identificado con un liberalismo conservador moderado que ha tenido entre sus filas facciones progresistas, moderadas y conservadoras. En tanto, el Partido Nacional fue creado en 1902, de una ideología también conservadora y republicana. Entre sus líderes destacan Ponciano Leiva, Manuel Bonilla, Miguel Paz Barahona, Juan Manuel Gálvez y Tiburcio Carías Andino, quien impulsó la llamada dictadura del cariato que duró 16 años. Aunque ambos partidos son centenarios desde sus orígenes, fue hasta 1957 que la Constitución de la República de la época instituye legalmente la figura de los partidos políticos. Pero más de un siglo pesa. Con el correr de los años, estos partidos entraron a un desgaste interno propio de la falta de renovación de cuadros políticos, liderazgo y modernización interna, que sumada a los escándalos de corrupción, el manejo de redes clientelares y las negociaciones políticas alrededor de los temas del país, los tiene ahora en la coyuntura de sobrevivir o desaparecer. Los escenarios son diversos. Máxime, después de la crisis política del 2009 con el golpe institucional al poder ejecutivo, según lo definió en su momento la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Partido Liberal fue el más afectado, al grado que logró parir de sus filas a un hijo rebelde como es libertad y refundación, libre. Pero, ¿se está ante el fin del bipartidismo o saldrá de las elecciones de noviembre un bipartidismo renovado? ¿Qué piensan los analistas? Tienen que hacer mucho porque los dos partidos tradicionales llevan consigo un estigma y es que, pues, de algún modo sufrieron las consecuencias del golpe de Estado. Libre es el resultado de todo eso. Pero los partidos tradicionales tienen una virtud y es que tienen gente que es suya, que es permanente y que representa lo que se llama el voto duro. Los expertos hablan de tres escenarios. Uno, en el cual el bipartidismo puede salir renovado si gana el Partido Nacional o el Partido Liberal. Yo tengo serias dudas sobre esas afirmaciones de que el bipartidismo se va a romper. Porque yo creo que, si se refiere a los dos partidos históricos, ahí hay todavía para rato, por una razón muy sencilla. No porque ellos sean excelentes, no porque sean lo mejor, sino porque sus competidores no son lo suficientemente buenos. Estos estarán obligados a propiciar reformas políticas y la construcción de consensos mínimos para evitar un mayor descontento social con las élites políticas. Liberales y nacionalistas, por esa tradición centenaria, siguen siendo fuertes en sus estructuras partidarias. Sea severa. No podemos decir que es la bancarrota de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales todavía convoca una fuerza importante del electorado, pero sí registramos cambios culturales, cambios en la cultura política del hondureño, sobre todo en lo que podemos llamar la fidelidad partidaria. El segundo escenario es que uno de estos dos partidos salga debilitado y esa fragilidad se refleja en el Congreso Nacional, en donde es probable que ya no tengan el control en la correlación de fuerzas para las negociaciones. Habrá que construir alianzas. En tanto, el tercer escenario visualiza el fin del bipartidismo con el ascenso al poder del Partido Libre. Pero este partido no cambiará mucho en relación a la forma de gobernar entre liberales y nacionalistas. Si el ganador fuera el PAC de Salvador Narrala, deberá negociar y hacer alianzas también. Hay la posibilidad de encauzar el país hacia otro modelo de desarrollo, no el mismo modelo de desarrollo que está. Mientras si gana Salvador Narrala, vamos a seguir manteniendo el mismo modelo con una lucha contra la anticorrupción y con mejores eficiencias y mayor eficacia en el manejo de los recursos del Estado, pero manteniendo el mismo estatus con que tenemos. Con estos escenarios, con los reacomodos que se puedan dar con el veredicto final que darán los electores el 24 de noviembre, se sabrá con certeza la suerte del bipartidismo, si habrá partido nacional o liberal para rato o si se está al final de una maquinaria política bipartidista única en Centroamérica. La suerte del bipartidismo está echada y dependerá de la habilidad y la estructura de su maquinaria para saber si mantienen la hegemonía o llegó el momento de concretar nuevas alianzas. Buenas noches. Tremendo desafío el que enfrentan liberales y nacionalistas. Sin duda, estas elecciones 2013 encierran lecturas más allá del voto y mañana en una nueva entrega abordaremos las posibilidades de la izquierda hondureña de la mano del Partido Libertad y Refundación Libre. Voto en plancha es una trampa, advierte candidato presidencial del FAPER. Más adelante los detalles. Candidato presidencial del Frente Amplio Político Electoral en resistencia a FAPER y unificación democrática llama al electorado a no caer en la trampa del voto en plancha. Nosotros ofrecemos por eso la diversidad de colores. Mira esta gorra, es un estilo y le queremos decir al pueblo no se confíe solo en esta gorra porque también tiene este otro estilo. Y eso significa romper la tradición, jugar con los colores, significa desde luego despabilado a votar sin quemarnos. Olvídese de la plancha que la plancha es la trampa en la que usted puede caer. Según Andrés Pavón, el elector tiene una gama de colores que representan la diversidad de expresiones políticas en el mundo contemporáneo para escoger en las elecciones del 24 de noviembre. De igual manera se expresaron los designados presidenciales del PINU y Alianza Patriótica. El voto es la voluntad del elector, es soberano. Nosotros jamás hemos pedido el voto en plancha. Siempre pedimos que voten por las mejores personas, las mejores mujeres, voten por más mujeres, voten por los hombres y el PINU ese tiene la ventaja de contar con los mejores candidatos. No tenemos que pedir el voto en plancha. Lo que sí le pido al pueblo hondureño ya que me está dando la oportunidad es que sepamos elegir nuestro voto. Es la oportunidad que tenemos para cambiar Honduras en este momento que estamos con tanta polarización del país, tanta violencia. sepamos elegir a conciencia, no por interés, pero a conciencia. Es un voto muy importante. Cuidemos nuestro voto. Para los representantes de estos dos partidos políticos, pedir al electorado que voten en plancha sería ir en contra de sus propios principios. La presidenciable del Libre, Xiomara Castro, prometió en el departamento insular crear un fondo para cajas rurales a fin de que sus habitantes inicien sus propios negocios, generen empleo y mejoren sus condiciones de vida. Según Castro, los barcos de turistas que antes llegaban a cada rato, ahora llegan cada tres o cuatro meses, lo que indica que los que están gobernando no tienen la capacidad para seguir dirigiendo el país. Fracasó también en la política económica porque hoy no hay empleo, porque somos el país donde menos oportunidades hay, somos el país donde menos competitividad hay. Yo hoy hablaba y me decían que hay muchos hoteles que están cerrados, que han cerrado restaurantes, igual también que los barcos que llegaban antes de turismo ahora vienen cada tres o cuatro meses. La esposa del expresidente Manuel Zelaya destacó que se siente orgullosa de tenerlo como coordinador de su campaña, como asesor y persona que está apoyándola y que superarlo o igualarlo es su mayor reto. El candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda, llegó este día a la calle La Felicidad en el barrio Morazán, un proyecto modelo que impulsó con su equipo de trabajo, pero sobre todo con la organización y voluntad de los vecinos de este vistoso lugar que asemeja calles y casas antiguas de la época colonial. Cada vecino ayudó a quitar, a limpiar y a volver a poner los adoquines. Cada vecino ayudó pintando sus casas y nosotros fuimos lo que debe de ser el gobierno un facilitador, un facilitador para que esto cambiara. El candidato liberal junto a sus candidatos a designados presidenciales llevaron a este lugar a la comitiva de la Internacional Liberal para mostrarles un pequeño proyecto que inició con voluntad y terminó como una realidad. Por su parte el presidenciable nacionalista hizo campaña en la zona sur con su programa Chamba Ahorita. El sur de Honduras es una zona con mucho potencial y por eso el programa Chamba Ahorita ha llegado también hasta aquí. Tenemos la oportunidad de que 200 jóvenes del sur del país estarán entrando en el programa con Chamba Ahorita que hemos inaugurado hace 13 días y hoy quiero agradecerle a los empresarios camaroneros del sur y también a microempresarios y también empresarios de los servicios que están dando el empleo a estos jóvenes. En Consejo de Ministros el presidente Lobo Sosa negó que su gobierno tenga un comportamiento sectario en contra de la Alcaldía de San Pedro Sula como lo denunció este lunes en Frente a Frente el alcalde Juan Carlos Zúñiga. Por primera vez el gobierno embarga de todas las instituciones Seguro Social nos embargó la DEI nos embargó Ante el tormento financiero político que denunció en Frente a Frente el alcalde de San Pedro Sula Juan Carlos Zúñiga el gobierno señaló que no es sectario y que a la Alcaldía de San Pedrana se le ha apoyado más que el gobierno anterior. Cuando llama sectario se preocupa porque no hay esa instrucción pero de todas maneras lo interesante es que no ha recibido más porque no ha liquidado Es de los pocos de los pocos que no ha liquidado el desembolso del primer trimestre del primer trimestre cuando hoy ya estamos pagando tercer trimestre La versión del gobierno es desmentida por el alcalde de San Pedro Sula quien reitera están al día y no deben poner pretextos El ministro de finanzas es una completamente mentira lo que sí podemos asegurar es que sí la transferencia del primer trimestre sí nos ha llegado pero la transferencia 368 2005 que equivale a 102 millones de junio desde junio del año pasado no la recibimos y esa transferencia era específicamente para pagar la deuda con el banco del país de 400 millones que fue autorizado por decreto legislativo Pero el secretario de finanzas tenía hecha la cuenta indicó que se le dio un crédito de 320 millones de lempiras para la construcción del segundo anillo periférico 180 millones de lempiras para saldar totalmente la ejecución del proyecto Paz y Convivencia además de apoyarle con la cartera que maneja el FIS por un monto superior a los 14 millones de lempiras A la alcaldía municipal de San Pedro Sula se le ha cumplido con sus transferencias en promedio casi 75 millones de lempiras en los años 2010, 2011 y 2012 que suman 110 millones de lempiras y este año le hemos transferido 38.2 millones de lempiras de eso el 35% se transfirió en separado Ante la batería pesada del gobierno el edil San Pedrano retoma algunos puntos Son 90 millones de lempiras eran los que nos deben en transferencias de seguridad entonces lo que se nos hizo llegar hace 15 días un poquito más tal vez son eso por lo cual nosotros nos reunimos y convocamos para allá que eso y este jueves vamos a tocar todas las solicitudes que ya nos hicieron llegar los demás gentes para que la la corporación los apruebe Zuniga insiste que el apoyo del gobierno se quedó a medio camino porque lo que está en cartera no llega a las arcas San Pedrana nos separamos un momento al retorno el voto a los candidatos honestos y respetuosos de los valores democráticos es la consigna para el 24 de noviembre ratifica la iglesia católica bueno mañana en primicia informativa a partir de las nueve de la noche telenoticias tendrá para ustedes el último estudio de opinión pública de la CIP Gallup sobre las preferencias electorales de los hondureños mañana decir este miércoles a partir de las nueve de la noche en el noticiero líder de la televisión nacional el último estudio de la encuestadora Sid Gallup y será el último previo al proceso electoral también estén atentos mañana desde las nueve de la noche tengo aquí las dos misivas de las iglesias católica y evangélica al tribunal supremo electoral primero el padre Germán Calix como secretario ejecutivo de Cáritas de Honduras le dice al señor presidente del tribunal supremo electoral don David Matamoros que en ningún momento la pastoral social Cáritas y por ende la iglesia católica ha manifestado su intención de retirarse de la observación electoral ciertamente decidimos no participar en la selección y contratación de los custodios electorales por lo siguiente viene el razonamiento pero lo principal es este párrafo en el que le dice que la pastoral social expresó que por la complejidad del tema y los requisitos exigidos propuso que la universidad autónoma en coordinación con las otras universidades fueran los responsables de seleccionar los operadores técnicos y los custodios electorales y luego establece en esta misiva la pastoral social de la iglesia que apoyan el proceso electoral solo que lo de los custodios electorales lo delegan en la universidad autónoma por lo complejo de la temática e igual la confraternidad evangélica en un comunicado al pueblo hondureño establece lo siguiente continuaremos apoyando el proceso electoral 2013 desde los otros espacios donde hemos estado involucrados a saber proyectos de distribución de tarjetas de identidad a nivel nacional apoyando la entidad responsable el registro de las personas observación electoral y conteo rápido como parte integrante del consorcio hagamos democracia plataforma independiente de sociedad civil conformada además por la confraternidad evangélica de honduras por la federación de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de honduras fopride pastoral social caritas y la universidad metropolitana de honduras pero en cuanto a los custodios se retiran por las mismas argumentaciones de la iglesia católica pero el apoyo al proceso electoral del 24 de noviembre es permanente según las iglesias católica y evangélica al acercarse a las elecciones se intensifica el eco de las expresiones de la conferencia episcopal hondureña a través del cardenal óscar andrés rodríguez que sugiere a los electores votar por los candidatos honestos congruentes con sus principios y respetuosos del estado de derecho la iglesia católica llama a los hondureños a que salgan a votar este próximo 24 de noviembre por los candidatos más idóneos de probada integridad moral y que defiendan los principios democráticos entre los candidatos y candidatas de probada integridad que viven y defienden los principios democráticos los valores éticos de sinceridad laboriosidad honradez transparencia respeto de las opiniones ajenas claro compromiso por el bien comunes rodríguez llama a votar por los candidatos que muestren un mejor conocimiento y cercanía de los problemas del país que se vote por aquellos que muestren un mejor conocimiento y cercanía de la realidad por quienes dediquen más tiempo y energía a explicar sus propuestas mientras la iglesia católica llama a votar por los candidatos más idóneos en la calle la población asegura que son más los demonios que el agua bendita si voy a ejercer el sufragio pero no es porque he encontrado en el candidato las cualidades idóneas como dice usted para un candidato para un presidente de Honduras tal vez es porque dentro de todos es como que el que tiene menos cosas negativas tal vez bueno que yo puedo observar Kenia Pérez y Yixini Núñez comparten el mismo criterio ellas ven el color intenso de la campaña donde se ofrece la Honduras de sueño pero detrás de esta máscara aseguran que se les hace difícil escoger por quien debe dirigir el país por lo que se muestran indecisas no he encontrado un candidato usted todavía idóneo idóneo no que me llama la atención esa persona sí pero que sea idónea no no encuentro ninguno y estoy preocupada verdad porque nuestro país necesita a alguien que lo rija con mano honesta firme y correcta pues sobre todo alguien que sepa de valores porque los valores se están perdiendo usted desgraciadamente no hay la honradez se está perdiendo la honestidad el respeto se está perdiendo la gente ya no es humilde soberbia por cualquier cosita se hace grande entonces debido a que no tenemos valores no hay personas idóneas para manejar el país para este analista político los indecisos aún con su voto deben estudiar valorar la trayectoria del candidato sobre qué hizo en los últimos años por el país si usted sabe que hay un corrupto ahí a ese por ningún motivo del voto porque el corrupto es el que menos lo aprecia muchos de ellos tienen historia y no de ahorita sino una historia larga de cuatro o ocho años aquí hubo carretillas saliendo de un banco aquí hubo denuncias de violadores de hijas y de mujeres aquí ha habido denuncias de corrupción eso haga memoria los expertos en cultura electoral recomiendan a la población que para elegir a sus candidatos deben de tomar en cuenta su calidad de vida moral y no por sus promesas y engañosas apariencias se asegura que entre más valores morales tiene el candidato mejor será la democracia y la gobernabilidad Jerry Carvajal Telenoticias Los electores reacios a divulgar sus preferencias políticas y a etiquetar con viñetas sus vehículos y banderas sus viviendas podrían inclinar el fiel de la balanza en las elecciones del 24 de noviembre según los expertos que también colocan en esta categoría el voto independiente La ausencia de banderas distintivas de partidos políticos en casas y vehículos a tan poco tiempo de las elecciones no indica indiferencia de la ciudadanía hacia el proceso electoral por el contrario en esta franja poblacional que no expresa por quien votará o que no se ha decidido se pueden esconder sorpresas advierten expertos en el tema Vemos que hay aproximadamente un 16% de personas que no tienen una identificación partidaria Por otro lado si vemos ya a nivel de votantes decididos o indecisos vemos que los indecisos representan aproximadamente un 12% Si sumamos rápidamente tenemos casi un 28% de personas que todavía no se han decidido por esos votos por quien votar Sin duda alguna esto el día de las elecciones va a marcar la diferencia estos grupos de personas por muy diversas razones no se identifican El que no flameen muchas banderas de los distintos partidos y que tampoco circulen muchos vehículos con stickers obedece a un factor principal de acuerdo con analistas Una de las características que está empezando a tener desde hace varios años el sistema político hondureño es que la gente ya no se adhiere a un partido de manera fija cada vez es menos el denominado voto duro encuestas de los últimos años nos indican que cada vez es más la gente de Honduras que vota por candidato que a la gente que dice ser miembro de un partido entonces la gente no desea ser identificada no desea mostrar su voto No se descarta que el voto escondido detrás de quienes no se pronuncian a favor de ningún candidato y parecen no tener simpatía por ninguno sea junto al voto independiente el que incline el fiel de la balanza del voto oculto es aquel voto que no se manifiesta y que a veces ni siquiera se refleja en las encuestas pero que a la hora de los resultados marca tendencia y puede sorprender algunos resultados Ante el hecho que sean nueve los partidos que se disputan los diferentes cargos de elección popular los expertos pronostican un abstencionismo mínimo Vamos a una nueva pausa comercial cuando regresemos rectora de la universidad autónoma teme que algunos oficiales de policía cómplices en la muerte de su hijo y otro universitario se cobijen en algunos partidos políticos Al cumplirse hoy dos años del asesinato de su hijo Alejandro Vargas Castellanos y su amigo Carlos Pineda la rectora de la universidad autónoma Julieta Castellanos denunció que miembros de la cúpula policial presuntamente implicados en la muerte de los jóvenes han sostenido reuniones con miembros de partidos políticos con opciones de triunfo electoral y teme que estos puedan regresar a la policía como ocurrió en la época del extinto exministro Gautama Fonseca aunque no aportó pruebas de su denuncia nos preocupa que las cúpulas que se han removido no hay una investigación y sabemos que estas cúpulas ya se están reuniendo con partidos políticos con opción a ganar ¿verdad? y lo que lo que lo que presumimos es que están están financiando a partidos políticos para volver ellos a ocupar puestos de mando cuando pase este gobierno hay que considerar que han sido dos cúpulas que se han removido pero no han sido investigadas ninguna de ellas entonces eso si es una preocupación para nosotros que ya le hemos hecho llegar a uno de los partidos la preocupación ¿verdad? esperemos que se les traslade encabalmente la rectora no reveló él o los partidos políticos pero lamentó que hasta la fecha los miembros de las dos cúpulas policiales destituidas luego de la muerte de los universitarios y del periodista Alfredo Villa Toro no hayan sido investigadas por las actuales autoridades en el balance policial judicial de la capital dos presuntos extorsionadores fallecen al enfrentarse a fuego con la policía a la altura de Villa Vieja al oriente de la ciudad mientras dejan en libertad a cuatro ciudadanos colombianos sospechosos de transportar droga en el estómago cuatro ciudadanos colombianos que fueron requeridos esta mañana por la policía hondureña a pasar revisión médica para detectar algún tipo de droga en sus estómagos fueron autorizados por el ministerio público para continuar su ruta por vía aérea tras confirmarse que la información que recibió la policía nacional era falsa los ciudadanos colombianos Darío Bermúdez Morales Hamilton Miguel Castillo Juan Carlos Marulanda y Roberto Rodríguez acataron las disposiciones de las autoridades hondureñas dos presuntos extorsionadores murieron esta tarde al enfrentarse con miembros de la policía nacional en la colonia Montefresco en la salida a oriente las autoridades informaron que un equipo de la fuerza nacional antiextorsión fue atacado cuando trabajaba en una entrega controlada y que al repeler el ataque quedaron heridos dos presuntos extorsionadores quienes murieron poco después de ingresar a emergencia del hospital escuela una mujer identificada como Yanina Galeano comerciante en la zona de mercado de Comayagüela fue ultimada por disparos de arma de fuego en su casa de habitación en la colonia Monseñor Fiallo de Comayagüela hasta donde llegaron dos hombres que le daban seguimiento en una motocicleta según la versión de transeúntes que observaron el hecho supuestamente aupados por sectores externos al ministerio público un grupo de empleados de esta institución paralizó sus labores por dos horas para exigir aumento por costo de vida incremento que pactaron con la anterior administración pero que las autoridades actuales no han podido cumplir porque encontraron un déficit presupuestario de 20 millones de lempiras debido a lo que llaman mal gasto del presupuesto que los tiene en una situación calamitosa la fiscalía especial de derechos humanos se notificó este día de la resolución que la sala constitucional dictó el pasado jueves ordenando al estado que haga accesible a los pacientes de todos los hospitales los medicamentos necesarios para su tratamiento y que proporcione servicio de diálisis a toda persona que así lo requiera estas medidas cautelares son de ejecución inmediata igualmente nos hemos percatado bueno de que en agosto de este año el 13 de agosto la Secretaría de Salud envió un informe y hay un detalle muy importante que se establece que hubo una reducción en el presupuesto de salud de 177 millones 657 mil 568 lempiras lo cual implica una regresividad en la protección de este derecho el tribunal también ordena al estado que informe de las acciones que adopten resguardo de los derechos reconocidos a toda su población el vicealcalde del municipio de la masica en atlántida marcos leverón de 55 años fue ultimado esta mañana en su finca ubicada en una aldea del sector de agua caliente siempre en este municipio la víctima fue ultimada por desconocidos que le infirieron varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte al instante aún se desconoce el móvil la policía investiga el hecho tras el crimen del vicealcalde marcos leverón la población de la masica exigió pronta justicia a la vez que resaltaba sus virtudes aquí en el municipio de la masica atlántida son muchos los que lamentan el cruel crimen contra el vicealcalde marcos leverón en la alcaldía de la comunidad los empleados y algunos regidores se mostraban sorprendidos ante el suceso esto es a nivel nacional y esto nos ha conmocionado demasiado esa pérdida ha sido para nosotros muy de mañana una noticia muy nefasta hasta la vez el señor alcalde se siente no sé igual que todo nos agarró de sorpresa esto y un gran dolor que sentimos porque haber perdido a nuestro vicealcalde es un dolor muy grande que nos embarca la víctima que tenía 55 años es recordado como una persona responsable y comprometida con sus labores de vicealcalde así lo dicen quienes día con día compartían con él es una persona pues que fue adorable con nosotros para que buenísimo y pues que lo vamos a echar mucho de menos verdad una persona muy querida respetada por todos y también con nosotros los empleados pues él los apoyaba en todo algunos pobladores de la zona no daban crédito a la noticia mientras era transmitida en los medios locales que lástima que lo que le han hecho a él verdad por no se sabe lo que le ha por qué le ha sucedido a él eso lo conocimos y fue muy bueno para que el funcionario que perdió la vida en su finca ubicada en una aldea de agua caliente en el mismo municipio se convierte en una víctima más de la violencia que arrecia en el país y de la que no se escapa la masica esto es a nivel nacional sabemos de que esto no lo podemos obviar ni esconder es a nivel nacional y en nuestro municipio pues si se dan casos pero no a diario pero si lamentamos el caso de él de que él salió muy de mañana para su propiedad según lo han manifestado y no regresó quienes más lamentan esta muerte sin duda son sus parientes él tenía tres hijos entre ellos Cindy es un hombre luchador y nos dio un buen ejemplo a nosotros porque porque todo lo que él tiene es del esfuerzo de él y era un hombre honrado así así los crió el papá de él con toda la familia don Marcos Leberón residía en la comunidad de San Juan Benque donde es velado por unas horas para su posterior traslado a Ocotepeque de donde era originario en medio de los deseos de sus conocidos de que este crimen no quede en la impunidad Zulma Tomás Telenoticias bueno los cuatro colombianos que fueron requeridos hoy por la policía que sospechaba que ellos transportaban droga en su estómago se han presentado a Telenoticias para hacer una aclaración Vicente Turcios compañeros buenas noches estas son las cuatro personas que esta mañana fueron requeridos en el aeropuerto llevados a revisión médica porque se sospechaba de tenencia de droga en sus estómagos están en libertad y aquí estoy con Juan Carlos Malolanda una de las personas que sufrió este percance cuéntame si buenas noches yo solamente en esta noche quiero aclarar y desmentir toda dicho de que nosotros los colombianos estábamos de mulas trayendo droga a este país primero que todo yo esta mañana llegué en el vuelo de Spirit y a recoger a mis amigos al aeropuerto en Tegucigalpa y solamente quiero aclarar que nosotros en ningún momento éramos mulas en ningún momento traemos ningún tipo de droga como están diciendo los medios de comunicación y lo más importante para nosotros es limpiar nuestro nombre y limpiar el nombre del pueblo colombiano muchas gracias y por lo tanto el Ministerio Público ha librado un auto de libertad definitiva porque no hay nada en ellos ni en sus estómagas compañeros con ustedes el embajador hondureño Alejandro Valladares falleció este martes en Tegucigalpa el diplomático recién había retornado al país tras desempeñarse por más de dos décadas como jefe de misión en el Vaticano Valladares es la persona que más tiempo desempeñó tales funciones casado con Marta Alegría de Valladares pintora y escritora hondureña el matrimonio representó con dignidad a Honduras en la Santa Sede antes de dejar su cargo a inicio de este verano el embajador Valladares fue recibido en una audiencia privada concedida por el Papa Francisco a su retorno al país Valladares fue nombrado al frente de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores él será velado los restos de don Alejandro Valladares serán velados esta noche ya en la funeraria Espíritu Santo y el jueves y el jueves en horas del mediodía recibirá un reconocimiento póstumo por algunas instituciones del Estado de las que informaremos oportunamente vamos a la pausa comercial retornamos con las condiciones del tiempo y también los deportes hoy con gol del hondureño Jerry Palacios el alajuela de Costa Rica le ganó a la América de México en el propio estadio Azteca y lo elimina de la Conca Champion de la